Y ahora llegamos, va, la dejo claro al capullo, que, diré mi orgullo, que, no está de acuerdo con lo nuestro, siempre rezo en pleno efecto, golpeando tu cabeza, a ver si piensas de una puta vez bien, porque este es el momento, la hora del escarmiento, cuando Sato está en el micro no se anda con rodeos, no pienses que estoy solo, a mi lado está el morojo, se va programando y oscabeza en los platos, pinchando, demostrando que no es el mismo que antes, abre las orejas y aprende, farsante, y ahora vuelvo de nuevo y te digo que, Luis, mi es, la parte que falta, mi grueso apoyo, mi viejo amigo es quien da el visto bueno, todo lo que hacemos, y que tienes que decir, si este es tu fin, no es tu muerte, solo tu silencio, es lo que yo quiero, y es lo que queremos, todos los que amamos, este movimiento, así que estate atento, porque estoy rodeado de colegas, TNT, Rubén, Dani, Zalega, que en el parque pasamos las noches sentados, y lo único que sale de tu boca es la mierda que escupes, idiota, toca pelota, demuestra tu talento, cuando llegue mi concierto, yo te cederé mi micro, y ve y demuéstrale al pueblo sevillano, cuáles son tus falsas doctrinas, no creas que es mentira lo que yo te estoy diciendo, vete preparando porque queda poco tiempo. Y ahora llega la hora de callar a todo aquel que dice que es FDK, copia KBP, otros más que están hablando más de lo debido, ¿qué pasa? Es que nunca van a reconocer que somos únicos, no los mejores, pero sí distintos, y comprenden parte tu palabrería, que día a día sueltas por esa boquita linda, Y ya sé que nos parecemos puesto que los dos tenemos detrás ventanas para la educación, ellos desde el lado oscuro y nosotros no, estamos copiando a nadie, porque nos sobran ideas, nos sobran scratch, nos sobra la música y nos sobra la voz, pero todavía algo nos falta y ese eres tú, Nuestra recompensa es tenerte callado, a un lado, ignorado, por no reconocer nuestro hardcore hip hop, y no, la mierda que dices tú que nosotros hacemos, demuestra que eres mejor, y entonces te creeremos, y la música puede ser parecida, porque eso es esto, y ahí tenemos el serio sevillano, la cerveza en la mano, al sol del Guadalquiviría, la sombra de la giralda, que es la más alta, igual que más alto es mi tono de voz, Y si, 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 tiembla hasta tartamudeas, cuando veas que es verdad todo lo que mi boca suelta, y si tú no amas esto y vienes a criticar a los demás, pon esa cinta y escucha mi rap real, y si no me crees a mí aquí, tienes a quien creer, SFDK no copia KBP, adivina quién ha vuelto, oscuro como la oscuridad, hey, lutes fuera, eclipse, wow, bien, sí, esto sigue así, te guste, oh no, no, tac, 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 ¿Quién es? Miramos, llamando a la puerta, más de uno hay que decirle, tío, despiértase que nadie es profeta en su tierra, otra vez igual, es que nadie se entera, Hay que llamar de nuevo a que no se entera la atención, porque sabes que aquí está lo original, lo verdadero, pero si alguno no se entera, tendremos que pagar, y darle hacia atrás, S-E-V-I-L-L-A El sur está en el mapa, nada ha cambiado, nada afuera, yo he buscado apreciar lo que tienes, tío, a tu lado, no se aprecia lo que se tiene, hasta que se pierde, yo lo sé, pero como si quieres ver que algo es mejor, ¿por qué no lo ves? Bien, mira, 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 dime lo que ves, algo verdadero en tu tierra, despierta, capullo. Música Música Música